Fundación para el Desarrollo Universitario de Goya, 30 años de exitosa experiencia comunitaria, conformada por la Asociación de Comercio, Industria y Producción, Cámara Empresarial, Cámara del Tabaco, Cooperativa de Tabacaleros, Sociedad Rural, Club de Leones, Rotary Club Goya, Colegio de Escribanos, Círculo Odontológico, Fundación para el Desarrollo Universitario, una institución de todos los goyanos al servicio de la educación y la comunidad.